El Banco Central Europeo revisa al alza sus previsiones de crecimiento e inflación, aunque deja intacta su política monetaria. En su reunión de marzo, el BCE subió en una décima su proyección de crecimiento este año para la eurozona al 1,8% y la inflación en cuatro décimas al 1,7, cerca del 2% que tiene como objetivo la institución. Su presidente Mario Draghi se ve optimista. En los últimos tiempos esperábamos un significativo impacto económico a causa de varios riesgos que ya se están materializando, manifestó Draghi. Recuerden el Brexit, el referéndum italiano, la nueva administración estadounidense y ahora las próximas elecciones en Europa. Algunos de estos riesgos ya se han materializado, pero no hemos visto un significativo impacto económico. Aunque el organismo mantiene su tipo de interés en el 0% y su compra masiva de activos, para Draghi la inflación subyacente, que no tiene en cuenta los precios más volátiles de la energía, sigue siendo débil, nueve décimas en febrero respecto al 2% de la general. Ante la amenaza de los partidos euroscépticos en las próximas elecciones en Holanda, Francia y Alemania, la institución reafirma sus convicciones. El euro es percibido como un prerequisito para el mercado único. Si no hay mercado único, no hay Unión Europea y los países, no importa cuál sea su punto de vista, se han beneficiado de forma importante de este mercado único. Por otro lado, Draghi salió en defensa de Alemania por las acusaciones del nuevo presidente estadounidense Donald Trump de que manipula artificialmente el euro para beneficiar sus exportaciones. Este y el proteccionismo serán parte de los temas calientes en el G20 de finanzas de Baden-Baden de la semana que viene.